La Seferita de la Esperanza presentan La Seferita de la Esperanza presentan La Seferita de la Esperanza presentan Y este es el 6 Repito, número ganador para la diaria 20 con su símbolo de sueños Espejo Y para más 1, 20 más 6 Muchas felicidades Ahora la serie ganadora para Ribete es 545520 Muchas felicidades a quienes acertaron la serie completa Porque ganaron 50 mil empiras Loto te cambia la vida Las Seferita de la Esperanza presentaron El Sorteo Loto La Seferita de la Esperanza presentan